tenemos un trozo de moral que vamos a hacer un cuenco para mojos para salsas y pero le vamos a quitar un trozo este trozo de aquí que es de madera madera que inservible porque está más las termitas está picado de las termitas vamos a quitarle un trozo el trozo que nos sirve ya le hemos quitado un la parte una parte que nos sirve vamos ahora a intentar marcamos más o menos la mitad para hacerlo para vamos a hacerlo de dos de dos partes dos huecos uno más o menos aquí y otro más o menos y ahora con las bufias vamos a ir desgastándolo por dentro para hacerlo vamos a ir desgastando al final terminar el el cuenquito para mojos que la gente tiene que darse cuenta de que de lo que se ha hecho artesanalmente y lo que hacen las máquinas que esto da muchísimo más trabajo y pero hay mucha gente que no no valora no se da cuenta lo que es artesanal no distingue lo que es artesanal de lo que es hecho hecho atorno desde pequeño me encantaba saldo que fueran trabajos manuales me encantaba hacer el trabajo manuales iba haciendo algunas cosillas pero yo que sea después ya cuando empecé más profesional fue cuando casi cuando me casé que por las tardes y tenía mi trabajo y después en las horas libres pues me dedicaba a hacer estas cositas de la madera principalmente la de moral porque es la más noble la mejor de trabajar que puedes cortar en cualquier dirección que no se te no se te astilla y tan bueno también hay otras maderas no que trabajo otras maderas pero no pero la principal es de moral la madera me la regalan los vecinos me conocen de que trabajo la artesanía pues y ellos saben que yo el moral lo necesito entonces cuando tienen que cortar algún moral me me invitan y me lo me lo regalan entonces yo en contrapartida les hago un mortero o unas chácaras o les hago algún detalle y tengo hice porque me estaban pidiendo y no te no tenía y para las hilanderas la espicha la rueca y el uso para para hilar para poner colocar la lana aquí para para tejer para hilar y esto después para torcer el hilo el hilo mira aquí tengo que ya quedan pocos que un barrilote también en los barrilotes todos son deben ser de moral porque es la madera noble que utilizaban nuestros ancestros y tenemos que seguir utilizando las y luego tenemos aquí también una variedad de morteros este es de sabina pero que no normalmente los morteros no deben de ser de sabina porque la sabina pretende a poder rajar el moral si es una madera noble que es la que he utilizado siempre también nuestros nuestros viejitos un poco difícil porque a ver lo primero que tendría que aprender es a coger la suela a utilizar las herramientas porque y luego enseñarle es que yo como no he estudiado en ningún libro y no he aprendido o sea lo que ha aprendido es por iniciativa o por o sea yo no le puedo decir a un muchacho mira aquí de aquí sale un santo aquí cualquier se tiene que tiene que verlo el o sea tiene que tener la propia persona y Gracias por ver el video.